El Evangelio de Lucas capítulo 18 Continuamos predicando en esta parábola y la estamos tomando como base para esta serie de mensajes sobre el tema de la justificación por la fe un tema trascendental al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no comprender la doctrina de la justificación por la fe es no comprender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Dice el apóstol Lucas en su Evangelio, versículo 9 A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era pariseo y el otro era publicano El pariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido He aquí una historia bien sencilla de dos hombres que suben al templo a orar Un pariseo y un publicano Uno de ellos, el pariseo representa a todos aquellos que piensan que serán aceptados delante de Dios por ciertas características personales y por ciertas obras que ellos presentan delante de Dios por su fidelidad en el cumplimiento de sus deberes religiosos mientras el otro, el publicano representa a todos aquellos que sabiendo que no poseen nada en sí mismos que puedan lograr aceptación delante del trono de Dios ellos confían totalmente en la provisión que Él o sea Dios, ha hecho por nosotros y el veredicto del Señor Jesucristo es claro y contundente respecto a estos dos hombres Todos aquellos que asumen la forma de pensar del pariseo que piensan hallar aceptación delante del trono de Dios por su carácter personal y por sus obras regresarán a su casa con la ira de Dios morando sobre ellos regresarán estando aún sumidos en condenación mientras todos aquellos que al igual que el publicano claman por misericordia que vienen delante de Dios conscientes de sus propios pecados y cuya esperanza está puesta totalmente en la justicia de otro regresarán a sus casas justificados como regresó este publicano y durante varias semanas hemos estado tratando de explicar de definir el significado exacto de las palabras del Señor en el versículo 14 Os digo que este, el publicano, el traidor, el extorsionador descendió a su casa justificado antes que el otro que el moralista pariseo ¿Qué es lo que significa exactamente estas palabras cuando el Señor dice que el publicano regresó a su casa justificado? Y para poder definirlo de la manera más exacta posible hemos seguido fielmente la declaración que aparece en el Catecismo Mayor de Westminster explicando y probando bíblicamente cada uno de los elementos que aparecen en esta declaración de fe este Catecismo es de gran ayuda debido a que el material bíblico acerca de la justificación es tan vasto que necesitamos alguna declaración que pueda resumir todo lo dicho en la Escritura al respecto y la razón por la cual nosotros estamos usando aquí en este púlpito el Catecismo Mayor de Westminster es porque entendemos que la declaración de fe que aparece en dicho Catecismo es una expresión fiel y exacta de la enseñanza bíblica sobre la justificación por la fe y hemos dicho ya que esta palabra justificar significa en la Escritura declarar justa a una persona que significa la palabra justificar declarar justa a una persona es decir, la justificación tiene que ver con una declaración legal que Dios hace acerca de mí la justificación no tiene que ver con una obra que Dios hace en mí la obra que Dios hace en nosotros es la santificación y no podemos confundir una cosa con la otra la justificación es una declaración legal que Dios hace acerca del pecador es decir, el publicano que regresó a su casa justificado regresó realmente con la bendición de que Dios lo declaró inocente en su augusto tribunal él fue declarado absuelto y luego de definir bíblicamente el significado de esta palabra pasamos a considerar la definición que nos provee el Catecismo Mayor de Westminster la pregunta número 70 dice ¿qué es justificación? y el Catecismo Mayor responde es un acto de la libre gracia de Dios dirigido a pecadores en el cual él perdona todos sus pecados aceptando y considerando sus personas como justas en su presencia no por ninguna cosa obrada en ellos o por ellos sino únicamente por la obediencia perfecta y completa satisfacción de Cristo imputada a ellos por Dios y recibida solamente por la fe esa es la declaración que estamos tratando de definir en estos domingos para ello hemos dividido la declaración del Catecismo en sus siete elementos siete elementos para facilitar aún más la explicación de cada uno de ellos y probar cada uno de ellos bíblicamente hasta ahora hemos visto cinco vimos en primer lugar ¿quién es el autor de la justificación? dice el Catecismo es un acto de la libre gracia de Dios Dios justifica al pecador es contra Dios que hemos pecado y por lo tanto es Dios quien tiene que tomar la iniciativa imagínese que usted le lleven a un tribunal usted es culpable de lo que le están acusando y usted pretenda obligar al juez a que ese juez dictamine una declaración de inocencia a su favor usted no puede obligar al juez lo más que usted puede hacer es sobornar al juez para que él dictamine una sentencia a su favor pero usted no puede obligarlo porque usted es culpable y usted carece de culparlo nosotros no podemos obligar a Dios a justificarnos no, él es quien toma la iniciativa porque nosotros ciertamente somos culpables delante de sus ojos en segundo lugar vimos la fuente de la justificación ¿qué es lo que muere a un Dios justo? declarar inocente a un hombre injusto y decíamos que la fuente de la justificación es la libre gracia de Dios dice Romanos capítulo 4 versículo 5 Romanos capítulo 3 versículo 24 perdón que Dios justifica al impío gratuitamente dice somos justificados gratuitamente por su gracia y esta palabra significa sin causa el salmo que leyó nuestro hermano pastor Lester Flacera al principio el salmo 69 dice hemos sido aborrecidos sin causa y la palabra sin causa es la misma palabra que aparece en Romanos hemos sido justificados sin causa gratuitamente en tercer lugar vimos el objeto de la justificación ¿a quién justifica Dios? a los pecadores que son más o menos buenos dice el texto en Romanos capítulo 4 versículo 5 Dios justifica al impío ¿a quién justifica Dios? al impío, no al bueno en cuarto lugar vimos la esencia de la justificación y veíamos que en primer lugar es un acto la justificación no es un proceso todas las personas que se encuentran en esta congregación en esta mañana o están completamente justificados o están completamente condenados aquí nadie puede decir a mí ya me han absuelto el 50% de mi condena no usted está completamente condenado o está completamente justificado porque la justificación es un acto un acto que envuelve dos elementos aceptación y perdón y en quinto lugar y aquí fue que nos quedamos la semana pasada vimos la base de nuestra justificación ¿bajo qué base? justifica Dios al pecador y el catecismo nos provee una doble declaración negativa y una doble declaración positiva lo primero que los pueblos lo primero que los pueblos de Les Mínser se encargan de decirnos es ¿cuál no es? ¿cuál no es? la base de nuestra justificación y dice el catecismo no por ninguna cosa obrada en ellos o por ellos ¿qué quiere decir esto? que no existe nada en el pecador que mueva a Dios a justificarnos Romanos capítulo 4 versículo 5 dice Dios justifica al impío y si es al impío que Dios justifica obviamente no puede ser por ninguna característica que esa persona posea porque la Biblia declara que es un impío hermano si tú estás aquí en esta mañana y puedes decir con conciencia limpia Dios me ha justificado estás diciendo por ende yo era un impío porque Dios justifica al impío no hay nada en el pecador que mueva a Dios a aceptarlo en su presencia por otra parte tampoco podemos decir que Dios justifica al pecador por algo que él haga no la misma el mismo texto de Romanos 4.5 dice mas al que no obra al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia al que no obra así que no podemos buscar la base de nuestra justificación en ninguna característica que haya en nosotros ni en ninguna obra hecha por nosotros sino únicamente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo hermanos esta es la esencia del Evangelio esta es la esencia del Evangelio usted quiere saber si una persona es cristiana hágale dos preguntas usted le pregunta a esa persona vamos a suponer que tú mueras hoy y la muerte nos manda aviso tú mueras hoy tú vas al cielo o al infierno esa persona va a responderle una de las dos cosas si le responde al infierno ya usted sabe que ese es un pecador cuya conciencia está herida pero si le responde yo voy al cielo me ve ya por sentado que él realmente va para allá usted tiene que hacerme otra pregunta y por qué tú crees que tú vas para el cielo por qué tú crees que tú vas para el cielo cuando tú llegues delante de la presencia del Señor y el Señor te diga a dónde tú vas estás en su tribunal no estás ni en el cielo ni en el infierno en su tribunal y tú digas Señor yo creo que yo debo ir al cielo cuál sería tu respuesta cuando el Señor te preguntara por qué si le responde bueno porque yo sé que yo no he hecho tantas cosas malas yo soy un hombre religioso yo no le hago mal a nadie a quien pueda hacerle un bien se lo hago ya usted sabe que esa persona es un inconverso un cristiano verdadero respondería yo y voy al cielo pero solo por nuestro Señor Jesucristo Él es la base de mi aceptación delante del trono de Dios tan pronto colocamos algún otro medio de salvación al lado del Señor Jesucristo estamos pergiversando el Evangelio que Dios nos ha revelado en su palabra cuyo centro es la segunda persona de la Trinidad y es precisamente aquí donde encontramos el error fundamental del fariseo en el esquema de este fariseo no había lugar para Cristo Él estaba tan lleno de su propia justicia que no quedaba allí ningún espacio para el Señor su corazón estaba completamente lleno de sus virtudes su corazón estaba completamente lleno de sus deberes religiosos y por lo tanto eran tantas eran tantas sus virtudes que no había lugar allí para las virtudes de Cristo mientras tanto el publicano clamaba por misericordia ¿saben por qué? porque él sabía que estaba completamente vacío de justicia propia Él reconocía que carecía de las virtudes que pudieran merecer la aceptación y perdón delante de Dios no sólo estaba consciente de su propia indignidad sino que también estaba consciente de la justicia y santidad infinita de Dios y es esa conciencia la que lo lleva a clamar Dios sé propicio a mí aparta tu ira de mí porque yo soy pecador el pecador no debe mirar dentro de él para buscar ningún medio de aceptación delante de Dios él no tiene que estar buscando a ver si hay algo bueno que pueda ofrecer a Dios ni siquiera debe buscar en su arrepentimiento ni siquiera debe buscar en su convicción de pecado no es que tú como pecador vas ahora a ver si tu convicción de pecado es tan profunda o tu arrepentimiento es tan profundo que puedas ir delante de Dios y decirle Señor aceptame en base en arrepentimiento amigo ni siquiera tu arrepentimiento no busques nada dentro de ti mismo para buscar aceptación delante de Dios porque la base de nuestra aceptación está en otro y ese otro es nuestro Señor Jesucristo hay un precioso himno que cantamos aquí en la iglesia escrito por un teólogo del pasado Augusto Topley que después de escribir un artículo precisamente hablando de esta doctrina escribió una estrofa una de las estrofas de su poema dice aunque sea siempre fiel aunque llores un cesar del pecado no podré justificación lograr solo en ti teniendo fe deuda tal podré pagar la base de nuestra aceptación solo podemos encontrarla en la justicia de nuestro Señor Jesucristo ahora bien en qué sentido es Cristo la base de nuestra justicia el catecismo dice que Dios nos perdona y nos acepta únicamente por la obediencia perfecta y completa satisfacción de Cristo y es precisamente hermanos y amigos esa frase la que pasaremos a considerar ahora y una vez más quiero hacer hincapié en el cuidado que estos hombres de Westminster tuvieron a la hora de elegir y de seleccionar cada una de sus palabras ellos no dicen únicamente que la base de nuestra aceptación está en Cristo porque la escritura dice más mucho más acerca de eso y ellos querían enseñar todo el consejo de Dios la escritura nos enseña claramente como veremos en un momento que la base de nuestra justificación se encuentra en dos cosas que hizo Cristo no solo basta con decir la base de nuestra justificación es Cristo no hay una doble declaración positiva en el catecismo hay dos cosas que hizo Cristo para justificarlo y hermanos créanme cuando un cristiano entiende eso es que su corazón realmente se llena de gratitud al entender el fabuloso plan de salvación hay dos cosas que hizo Cristo en primer lugar el catecismo dice una obediencia perfecta y en segundo lugar una completa satisfacción que él hizo en su muerte y ambos elementos eran necesarios para nuestra salvación si Cristo hubiese desobedecido la ley en un solo punto por ejemplo niños vamos a suponer que en algún momento Cristo en algún momento de su niñez cuando él tenía siete u ocho años hubiese desobedecido a sus padres en una sola cosa ya Cristo no hubiese podido ser nuestro salvador una sola cosa que Cristo hubiera hecho mal un solo pecado y ya no hubiese podido ser nuestro salvador él tenía que obedecer perfectamente la ley pero vamos a suponer que Cristo hubiera obedecido perfectamente la ley vamos a suponer que él nunca hubiese violado la ley pero no hubiese muerto en la cruz hubiese podido ser nuestro salvador tampoco él tenía que obedecer perfectamente la ley y tenía también que morir en la cruz ambas cosas eran en el más estricto sentido del término necesaria para nuestra salvación recuerden hermanos que la justificación tiene que ver exclusivamente con el problema legal que tenemos delante de Dios por haber transgredido su ley y la ley de Dios tiene dos elementos en primer lugar preceptos que debíamos cumplir y que no debíamos cumplir la Biblia dice por ejemplo no matarás no adulterarás no hablarás mentiras honrarás a tu padre y a tu madre adorarás a Dios preceptos que teníamos que cumplir pero por otro lado la ley también tenía consecuencias que pasa con un pecador que violare alguno de los puntos que hay en la ley de Dios la ley de Dios dice haz esto y vivirás haz esto y vivirás y que pasa entonces si yo no hago eso morirás morirás la ley de Dios no solamente tiene preceptos sino que también tiene consecuencias consecuencias somos pecadores por cuanto hemos transgredido la ley de Dios hemos desobedecido sus preceptos por lo tanto hermanos y amigos sobre todos nosotros existe una sentencia de muerte no sobre los cristianos vamos a ver ahorita porque pero si sobre los pecadores hay una sentencia de muerte porque han violado la ley de Dios para que Dios pudiera declararnos justos en su presencia en base a la justicia de otro ese otro tenía que cumplir perfectamente la ley en nuestro lugar pero también tenía que morir para pagar nuestras transgresiones las dos cosas tenía ese otro que cumplir perfectamente la ley pero no solo eso tenía que pagar la deuda que ya habíamos contraído con Dios alguien tenía que cumplir nuestra sentencia de muerte por lo tanto hermanos Cristo y solo Cristo puede ser nuestro salvador precisamente porque Él hizo las dos cosas Él cumplió perfectamente la ley de Dios y esa obediencia expuesta a nuestra cuenta cuando nosotros creemos en Él pero todavía quedan pendientes todas las transgresiones que nosotros cometimos contra su ley y por esas transgresiones fue que Él murió su muerte fue en pago de esa deuda que los pecadores teníamos delante de Dios en otras palabras nosotros decimos muchas veces que somos salvados por la muerte de Cristo hermanos eso es una mitad de la verdad eso es una media verdad nosotros no solamente hemos sido salvados por la muerte de Cristo también hemos sido salvados por su vida tanto la vida de Cristo como su muerte es la base de nuestra justificación por eso el catecismo dice somos justificados únicamente por la obediencia perfecta de Cristo rendida a la ley durante su vida y por su completa satisfacción muriendo en la cruz por nuestras transgresiones las dos cosas veamos la base bíblica de esta declaración considerando en primer lugar la perfecta obediencia de Cristo como base para nuestra justificación Mateo capítulo 3 no basta con que el catecismo mayor lo diga tenemos que verlo en la escritura Mateo capítulo 3 versículos 13 al 17 es un pasaje muy famoso aquí tenemos el relato del bautismo de nuestro señor Jesucristo de manos de Juan el Bautista debo aclarar aquí que el bautismo de Juan y el bautismo de cristiano no son exactamente iguales recuerdan aquel pasaje en Hechos capítulo 19 cuando el apóstol Pablo pregunta a algunos discípulos en ese ¿con qué bautismo fuisteis bautizados? y ellos dicen con el bautismo de Juan porque el bautismo de Juan y el bautismo cristiano no son exactamente iguales pero hay un punto en que el bautismo de Juan y el bautismo cristiano son idénticos ¿saben cuál? que ambos bautismos son para pecadores que ambos bautismos son para pecadores noten el versículo 11 del capítulo 13 el apóstol Juan dice perdón Juan el bautista yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento para arrepentimiento es decir que son los pecadores los que deben bautizarse el bautismo es una ordenanza diseñada diseñada para pecadores arrepentidos y allí estaba Juan el bautista en el río Jordán bautizando a los pecadores que venían a él cuando de repente ocurre algo verdaderamente inesperado ¿qué fue lo que ocurrió? que nadie estaba esperando y mucho menos Juan el bautista que aquel de quien la Biblia declara que no conoció pecado que nunca desobreció la ley divina que en una ocasión dijo mi comida es hacer la voluntad de Dios ahora viene delante de Juan para ser bautizado versículo 13 entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él y uno se pregunta ¿cómo es posible que el inmaculado hijo de Dios aquel que no conoció pecado que nunca desobedeció la ley divina ahora vaya a bautizarse eso fue lo que sorprendió a Juan en el versículo 14 Juan se le oponía diciendo no señor yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí ¿cómo es posible que yo estoy aquí predicando un bautismo para arrepentimiento de pecado y tú que eres sin pecado vienes a ser bautizado por mí noten hermanos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo versículo 15 pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia deja dice Cristo deja Juan es necesario que yo llene a la perfección la norma divina de justicia eso es lo que él está diciendo es parte de mi obediencia salvífica yo tengo que cumplir todas las normas exigidas por Dios de justicia por eso Dios el Padre se complació cuando vio a su hijo bautizándose y Dios sabía que su hijo era sin pecado pero él estaba ahí cumpliendo toda justicia por nosotros versículo 16 después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia esa declaración es interesante hermanos porque allí Dios estaba declarando que aunque su hijo se estaba bautizando él no había pecado nunca el Padre no dice este es mi hijo amado en quien yo una vez tuve complacencia él dice no este es mi hijo amado en el que yo siempre me complazco porque él siempre hace mi voluntad no crean que él está allí bautizándose por ningún pecado no él es mi hijo amado en él tengo toda mi complacencia pero también me estoy complaciendo en que se bautice porque le está cumpliendo toda justicia y es necesario que lo haga otro texto Mateo capítulo 5 versículo 17 Mateo capítulo 5 versículo 17 los judíos tenían una gran expectativa con respecto al Mesías ahora el Mesías ha llegado y el Mesías quiere aclararles a ellos en que consiste su misión dice en el versículo 17 no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir sino para cumplir yo he venido a hacer todo lo que la ley dice una de las formas en que Cristo vino a cumplir la ley es precisamente obedeciéndola en su propia vida él tenía que cumplir la ley en nuestro lugar Romanos capítulo 5 versículo 19 Romanos capítulo 5 versículo 19 y este texto sí que es crucial dice un teólogo contemporáneo en su teología sistemática que usted sabe si un teólogo es un buen teólogo si usted toma su nuevo testamento griego y lo deja que se abra solo y se abre en Romanos capítulo 5 este texto es crucial dice Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 19 porque así como por la desobediencia de un hombre es decir Adán en el huerto del Edén los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos hermanos aquí no se menciona nada acerca de la muerte de Cristo aquí no dice por la muerte de uno aquí dice por la obediencia de uno ciertamente esta obediencia fue hasta la muerte y muerte de cruz como dice Pablo en la carta a los filipenses pero no se limita únicamente a eso Cristo cumplió a la perfección todas las demandas de la ley divina cuando el Señor dejó su trono y vino al cielo saben cuáles eran las palabras que estaban grabadas en su corazón según Hebreos capítulo 10 he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad y por su obediencia nosotros somos justificados ¿cuál es la otra base de nuestra justificación? su muerte en la cruz no solamente tenía Cristo que cumplir la ley él tenía que morir en la cruz nosotros los pecadores hemos transgredido la ley divina y esta ley claramente dice maldito y maldito en el Hebreo es sentencia de muerte sentencia de muerte maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas si alguien habría de ser la base de nuestra justificación no bastaba con que ese alguien cumpliera a la perfección la ley en nuestro lugar ese alguien debía cumplir ahora esa sentencia de muerte que la ley ha puesto sobre nuestras cabezas amigo déjame darte una mala noticia que se podría convencer en una buena noticia en esta mañana Dios no te va a condenar amigo no creas que Dios te va a condenar Juan capítulo 3 dice que ya Dios te condenó no es que Dios va a dar este veredicto en el futuro no ya Dios te condenó hay una sentencia de muerte que pesa sobre tu cabeza y si alguien va a poder justificarnos ese alguien tiene que cumplir esa sentencia y eso fue lo que hizo Cristo segundo a los corintios capítulo 5 versículo 19 segundo a los corintios vamos a ver tres textos bien rápido segundo a los corintios capítulo 5 versículo 19 al 21 dice aquí que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios al que no conoció pecados por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él y cuando Dios el Padre hizo a Cristo pecado cuando Cristo estaba pendiente de una cruz entre el cielo y la tierra y gritó Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? este texto está hablando de la muerte de Cristo no solamente era necesario que Él cumpliera las demandas de la ley en nuestro lugar Él tenía que cumplir la sentencia de muerte que pesaba sobre nuestras cabezas Gálatas capítulo 3 Gálatas capítulo 3 versículo 10 al 3 hay amigo qué absurdo es pensar que un hombre puede justificarse a sí mismo delante del Señor qué absurdo Gálatas capítulo 3 versículo 10 al 13 porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla ¿qué es lo que está diciendo el texto? si tú crees que te vas a salvar guardando los 10 mandamientos si tú piensas que te vas a salvar haciendo buenas obras si tú piensas que te vas a salvar portándote bien y cumpliendo la ley estás bajo sentencia de muerte ¿sabes por qué? porque Dios exige una obediencia perfecta a toda la ley es decir que si cuando tú tenías 5 años de edad violaste la ley ya la sentencia de muerte está sobre tu vida y tú sabes muy bien que tú no has violado la ley cuando tenías 5 años si haces buena memoria recordarás cosas que has hecho hoy que son pecaminosas delante del Señor sentencia de muerte ¿pero qué hizo Cristo? versículo 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero la ley decía todo el que es colgado en un madero está muriendo una muerte maldita por eso Cristo para justificarnos no solamente tenía que morir no, tenía que morir en una cruz tenía que morir en una cruz ¿para qué? para tomar esa sentencia de muerte del pecador y cogerla a él y morir la cruz con nosotros otro texto este está en el Antiguo Testamento Isaías capítulo 53 para los que no conocen mucho la escritura tengo que decirles que Isaías 53 fue escrito 750 años antes de Cristo y aquí se describe con lujos de detalle el ministerio redentor de nuestro Señor 750 años dice en el versículo 10 y 11 de Isaías 53 con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de la linaje vivirá por largos días Cristo resucitará y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma aquí está hablando de muerte y quedará satisfecho pero noten lo que dice ahora por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos pienso que estos textos son suficientes para demostrar la veracidad de la enseñanza del catecismo en este punto ¿en qué sentido es Cristo la base de nuestra justicia? en que Él cumplió perfectamente la ley y al morir en la cruz cumplió nuestra sentencia de muerte dice John Murray el profesor Murray al respecto es obvio que la justificación que es para vida eterna para parlo consiste en que somos constituidos justos en que recibimos justicia como un regalo gratuito y esa justicia no es otra que la de un hombre Jesucristo justificación es entonces un acto constitutivo por medio del cual la justicia de Cristo es imputada a nuestra cuenta y somos por consiguiente aceptados como justos en su presencia la justicia de Cristo es la de su perfecta obediencia una justicia inmaculada e incontaminable y pongan atención a estas palabras de John Murray en este punto una justicia la de Cristo que no sólo garantiza nuestra justificación no sólo la garantiza sino una que necesariamente produce y construye tal justificación Dios no puede más que aceptar la justicia perdón Dios no puede más que aceptar en su favor aquellos que han sido revestidos con la justicia de su propio Hijo así como su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres su buena voluntad es también revelada desde el cielo sobre la justicia de su amado y unigénito Hijo hermanos ¿por qué Dios nos acepta? ¿saben por qué? porque nosotros estamos vestidos de la justicia de su Hijo si Dios no justificara a un hombre que está revestido de la justicia de su Hijo está rechazando a su propio Hijo por eso es que dice John Murray que esta justicia de Cristo no solamente garantiza nuestra justificación sino la que la produce por necesidad Dios no puede de ninguna manera dejar de aceptar a un pecador que ha sido revestido de la justicia de Jesucristo por eso nosotros hermanos podemos exclamar con gozo usando las mismas palabras del profeta Isaías que dice en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios y ¿cuál es el motivo de la alegría del profeta? porque me vistió con vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia ¿se creen ustedes hermanos que los profetas del antiguo testamento fueron justificados de una manera distinta? no ellos tampoco fueron justificados por sus obras ellos fueron justificados de la misma manera que tú y yo por eso dice Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 21 la justicia que fue revelada por la ley por los profetas es la justicia que tenemos nosotros oigan como habla el profeta quien dice Dios me vistió de justicia me vistió de justicia por eso Pablo pregunta ¿quién acusará a los escogidos de Dios? y es Dios el que justifica bien hermanos hemos visto entonces cuál es la base de nuestra justificación vamos a ver ahora un poco más brevemente el método de la justificación el método de la justificación ya hemos visto que es en base a la justicia de Cristo que Dios nos justifica pero ¿cómo es que la justicia de Cristo pasa a ser nuestra? ¿cómo es que la justicia de Cristo pasa a ser nuestra? el catecismo responde somos justificados únicamente por la obediencia perfecta de Cristo y su completa satisfacción y añade imputada a ellos por Dios y recibida solamente por la fe vamos a ocuparnos ahora de esta frase imputada a ellos por Dios el domingo próximo nos ocuparemos únicamente de recibida solamente por la fe ese es el medio pero ahora vamos a ver el método en uno de los mensajes anteriores que vimos acerca de esta doctrina decíamos que si perdemos el método perdemos la verdad completa si perdemos el método que usa Dios para justificarnos perdemos la verdad completa decía Juan Bunyan el famoso autor del progreso del peregrino que si una mente no comprende el método que usa Dios para justificar al pecador tal persona no puede ser sana en la fe es decir que estamos hablando aquí de un asunto trascendental trascendental somos justificados cuando Dios nos imputa la justicia de Cristo y que significa esa palabra esta palabra aparece varias veces en el nuevo testamento traducida de varias maneras a veces se traduce imputar a veces se traduce atribuir a veces se traduce poner en la cuenta por ejemplo Romanos capítulo 4 aparece varias veces esa palabra Romanos capítulo 4 versículo 3 al 8 Romanos capítulo 4 versículo 3 al 8 dice aquí porque que dice la escritura creyó Abraham a Dios y le fue ahí está la palabra contada imputada por justicia él creyó y le fue contado o imputado por justicia pero al que no obra no se le imputa aquí está la palabra otra vez el salario como grasa sino como deuda mas al que no obra si no cree en aquel que justifica el impío su fe es imputada contada por justicia como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios imputa aquí está la palabra atribuye justicia sin obra diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos bienaventurado el Señor a quien el Señor no imputa del pecado imputa la misma palabra aparece en el capítulo 4 versículo 22 por lo cual también su fe su fe le fue imputada contada por justicia versículo 24 sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser imputada este es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús cuando en 1 2 a los corintios versículo capítulo 5 versículo 19 que dice que ya Dios no toma en cuenta nuestros pecados lo que dice el texto literalmente es Dios no imputa ya nuestros pecados no los toma en cuenta pero uno de los textos del Nuevo Testamento más claros en cuanto al significado de esta palabra aparece en la brevísima y a veces despidada carta de Filemón vamos a Filemón espero hermanos que cuando lleguen al cielo no se encuentren con Filemón y resulta que no hayan leído esta carta que fue enviada a él sería penoso y en esta breve carta en apenas 25 versículos aparece un texto clave para entender el significado de la palabra imputar imputar ustedes saben que Onésimo era esclavo de Filemón Onésimo se escapa de su amo le robó algunas cosas y por azar de la vida y por la soberanía de Dios Onésimo llega a parar a la cárcel donde estaba Pablo metido preso en Roma el apóstol Pablo le predica la palabra a Onésimo Onésimo se convierte y ahora Pablo le envía a Onésimo de vuelta a su amo Filemón pero como Onésimo le había robado algunas cosas a Filemón el apóstol Pablo le dice lo siguiente versículo 17 así que si me tienes por compañero recibele como a mí mismo y si en algo te daño o te debe ponlo en mi cuenta ahí aparece una frase de varias palabras en español pero en griego es una sola palabra él está diciendo si algo Onésimo te debe impútamelo ponlo en mi cuenta como si esa deuda fuese mía así que el significado básico de este término es poner en la cuenta de alguien acreditar yo tengo esta administración para los niños que están aquí en esta mañana porque si ellos no entienden los adultos me van a entender vamos a suponer que tú haces algo malo rompiste un jarrón que tu mamá te había dicho no se pongan a estar jugando con el jarrón pero tú te pusiste a moverlo y rompiste el jarrón cuando tu madre viene y dice alguien rompió el jarrón y te pregunta a ti ¿quién fue que lo rompió? y tú dices claro pecaminosamente perversamente malignamente dices fue mi hermanito que lo rompió ¿sabes lo que tú estás haciendo? estás imputando tu falta a tu hermanito estás poniendo en la cuenta de tu hermanito es una falta que es tuya eso es imputar poner en la cuenta de otro acreditarle a otro lo que pasa es que imputar puede ser negativo puede ser positivo tú puedes pegarle a otro algo malo y también puedes pegarle algo bueno eso es imputar entonces imputar significa básicamente poner en la cuenta de otro por lo tanto cuando decimos que el método que usa Dios para justificarnos es el de imputarnos la justicia de Cristo lo que estamos diciendo es que su justicia ha sido puesta a nuestra cuenta la justicia del Señor ahora su justicia toda la obediencia que el Señor Jesucristo rindió en su vida la ley divina ahora es nuestra hemos sido revestidos de su justicia cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5 versículo 19 que por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos lo que él está diciendo es que la obediencia de Cristo Dios la ve ahora como si fuese nuestra esa obediencia nos ha sido imputada esa obediencia ha sido puesta a nuestra cuenta vamos a ver ahora un texto también bien breve pero lleno de significado primero a los Corintios capítulo 1 versículo 30 primero a los Corintios capítulo 1 versículo 30 ese texto es crucial para la doctrina de la justificación dice aquí más por él es decir Dios estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención ¿se dice el texto? porque Dios el Padre estamos en Cristo el cual ahora es nuestra justicia él ha sido hecho justicia para nosotros pero alguien puede estar aquí preguntándose pero ¿cómo puede ser esto? si yo he leído en la Biblia que Dios es justo ¿cómo es posible que un Dios justo ponga en la cuenta del pecador una justicia que realmente no le pertenece? ¿eso es injusto? ¿cómo es posible que haya sido Cristo que cumpliera la ley divina y ahora esta justicia es puesta en la cuenta de un pecador? esa justicia no le pertenece al pecador ¿cómo puede ser esto? el texto responde brillantemente y le dan con cuidado dice más por él Dios estáis vosotros en Cristo Jesús más por él estáis vosotros unidos vitalmente a Cristo Jesús antes de convertirnos a Cristo todos nosotros estábamos representados en Adán y por eso estábamos condenados noten que Romanos 5 19 dice por la desobediencia de uno todos nosotros somos constituidos pecadores por la desobediencia de uno y ese uno estábamos ahora por medio de la fe Dios nos ha unido a Cristo de modo que ahora estamos en Él y si nosotros estamos metidos en Él su justicia viene a ser nuestra en virtud de nuestra unión con Él hermanos yo no sé ustedes pero en mi corazón cuando yo comprendo esta verdad solo pueden hacer una alabanza a Dios por su infinita sabiduría en la planificación que Él hizo del plan de salvación que es perfecto que plan más perfecto Dios quiere salvar al pecador pero Él no puede hacerlo sin pasar por alto su justicia y cuál es la justicia que Dios acepta su propia justicia Dios no acepta otra justicia que no sea la suya propia por eso tiene que venir el mismo Dios en persona hecho hombre cumplir perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar morir por nuestras transgresiones y en virtud de nuestra unión con Él se nos imputa se nos pone en nuestra cuenta la justicia del Hijo de Dios por eso el apóstol Pablo puede decir con tanta seguridad ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿para quiénes no hay condenación? para los que están en Cristo Jesús Filipenses capítulo 3 el apóstol Pablo durante un tiempo había subido muchas veces a orar al templo como el fariseo oh hermanos cuantas veces el apóstol Pablo simbólicamente digo subió al templo a orar y le dijo al Señor wow Señor te doy gracias que yo si no soy como los otros hombres Pablo dice que él como fariseo llegó a pasarle por encima a sus propios contemporáneos fariseos o sea que era un fariseo que era un fariseo era la quinta esencia del fariseismo cuantas veces Pablo subió al templo a orar y le dijo Señor te doy gracias porque no soy como los otros hombres oh Señor soy hebreo de Hebreos en cuanto a la ley cumpliré de la ley en cuanto a la religión pariseo y por si todo fue eso fuera todo Señor nacido en la tribu de Benjamín wow Señor te doy gracias por todo eso hasta que Pablo se encontró camino a Damasco con el Señor Jesucristo y oigan lo que sucedió con este fariseo dice él versículo 7 pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas aquellas cosas que le ha mencionado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la justicia que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe ¿han oído bien amigos? ¿cuál fue la justicia que Pablo se quitó de encima? se quitó de encima su propia justicia para ser allá de en Él y dice no teniendo mi propia justicia sino la justicia que viene por medio de la fe ¿y saben cuál es esa justicia? la justicia misma de Dios ¿cómo es posible que Dios el Padre ponga en la cuenta de un pecador la justicia de Cristo? en virtud de la unión que tiene ahora ese pecador con Jesucristo el justo y yo no puedo expresar esta verdad de una manera más hermosa que un himno escrito en el siglo XVIII cuya letra penosamente no la conocemos en nuestro idioma pero cuya traducción es más o menos así juntaos tierra y cielo para bendecir al Señor nuestra justicia he aquí el misterio de redención he aquí el extraño diseño del Salvador el pecado del hombre fue contado como suyo y su justicia divina como nuestra brillamos completamente en Él es mía su vida y su muerte justificado soy en plenitud libre del pecado y más que libre sin culpa pues por mí murió justo pues por mí vivió hermanos eso es justificación la justicia perfecta de Cristo ha sido opuesta a nuestra cuenta y antes de concluir en esta mañana quisiera hacerte algunas preguntas ¿tienes tú la seguridad de estar en Cristo? oye bien no te estoy preguntando si tú sabes muchas cosas acerca de Cristo no te estoy preguntando en esta mañana ni siquiera si tú entiendes lo que significa estar en Cristo no una persona puede tener mucho conocimiento acerca de la doctrina cristiana ya sea porque desde niño se crió en un hogar cristiano o ya sea porque por alguna razón una otra tiene contacto a menudo con una iglesia cristiana no no te estamos preguntando si tú sabes cosas acerca de Cristo te estamos preguntando ¿estás tú en Cristo en virtud de que el Padre te haya llamado para salvación por su gracia y su misericordia? dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 si eres Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo alguien se preguntará ¿y cómo puedo yo responder esa pregunta? ¿cómo puedo yo saber si estoy en Cristo? gracias al Señor Él no nos ha dejado en oscuridad al respecto hay otro texto que dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es nueva criatura es en estos estudios hemos dejado claramente establecido que la justificación es una declaración legal que Dios hace acerca de nosotros pero amigo Dios nunca justifica al pecador sin hacerlo al mismo tiempo una nueva criatura en Cristo nunca Dios no nos justifica por ninguna cosa obraba en nosotros no la base de nuestra aceptación está en Cristo pero Dios nunca justifica al pecador sin hacer ciertamente una obra en ellos Dios santifica al pecador Dios lo hace una nueva criatura amigo tú puedes decir con certeza que eres una nueva criatura has experimentado tú en tu vida esa transformación que sufre todo aquel que la gracia de Dios se ha manifestado si no es así no te engañes a ti mismo tú no estás en Cristo tú no estás en Cristo no pienses que Dios te ha justificado si todavía estás viviendo bajo el dominio y el control del pecado los cristianos no somos perfectos no los cristianos no somos perfectos pero hay en todo creyente una obra del Espíritu de Dios que lo capacita para romper el dominio que el pecado tiene sobre su vida el pecado sigue en nosotros presente y tenemos una lucha a diario contra el pecado y a veces fallamos en esa lucha pero todo creyente verdadero oiga bien lo que voy a decir todo creyente verdadero ahora en Cristo puede y quiere obedecer la ley de Dios por eso es que hay una lucha en su corazón porque todo cristiano verdadero por cuanto es una nueva criatura ahora quiere y puede obedecer a Dios y yo te pregunto ¿es eso así en tu vida? si no es así amigo deja de confiar en tu propia justicia y clama a Dios por misericordia si alguna vez Dios te ha de aceptar en su presencia solo va a ser en base a la justicia del único que complace el corazón de Dios su amado y unigénito Hijo nuestro Señor Jesucristo vamos a orar oh Señor y Dios que maravilloso plan de salvación has diseñado para nosotros los pecadores al estudiar estas cosas Padre sentimos el mismo sentimiento de Pablo en los romanos capítulo 11 oh inescrutables riquezas de la mente divina has diseñado un plan de salvación donde tú eres el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús y una vez más Señor queremos suplicarte que tú abras el entendimiento de algún pecador en esta mañana que aliviar que el publicano pueda verse dentro de sí mismo vacío completamente de justicia propia y puede en este día confiar en la justicia de aquel que no cometió pecado y aquel que obedeció la ley perfectamente por nosotros por soberanos Rey y a nosotros y a los creyentes con el conocimiento y comprensión de esta verdad prepara nuestro corazón para venir esta tarde a escuchar una vez más tu palabra y a rendirte a ti la adoración que tú te mereces te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Amén Amén Amén